Hola, bendiciones para todos y gracias por acompañarme una nueva semana. El día de hoy les traigo un básico de repostería, pero también un clásico. La torta Sager. Es una torta muy famosa austríaca. Para ello vamos a necesitar 75 gramos de chocolate amargo derretido, 90 gramos de azúcar, 65 gramos de harina, 20 gramos de azúcar glas, 3 huevos separados entre yema y clara, 65 gramos de mantequilla, una pizca de sal y vainilla. La preparación yo lo voy a hacer con la batidora de pedestal. Vamos a comenzar. Voy a trabajar con el globo en la batidora. Y voy a comenzar añadiendo la mantequilla. Debe estar a temperatura ambiente. La cucharadita de vainilla. Y el azúcar glas. Y voy a empezar a darle movimiento a velocidad baja. Cuando veo que piensan integrarse, entonces agrego la pizca de sal. Aumento un poquito la velocidad. Y voy a ir agregando las yemas una a una. Espero que se integren bien y continúo a agregar las otras. Una vez integradas las tres yemas, aumento un poco la velocidad. Y esto lo voy a dejar montando entre 5 y 8 minutos. Pasados ya algunos minutos de batido, vemos como prácticamente la mantequilla, el azúcar y el huevo han emulsionado. Entonces bajo la velocidad de la batidora para agregar el chocolate derretido. Empieza a agregar el chocolate derretido con mucho cuidado. Estamos prácticamente formando una mousse. Y una vez que este esté bien integrado, paro la batidora. Integro bien con la paleta lo que me haya quedado en las paredes. Y esto lo voy a pasar a un bol para poder montar las claras de huevo con el azúcar. Integro bien. Aquí tengo un bol ya limpio. Lo voy a conservar aquí para entonces montar a nieve las claras de huevo. Ahora tomo las claras de huevo. Meto en la batidora y voy a comenzar a velocidad media-alta hasta que empiecen a espumar antes de agregar el azúcar. Ahora que han espumado las claras empiezo a agregar el azúcar poco a poco. y voy a dejar que monte hasta que vea que tenga picos suaves. Voy a parar un momento aquí para ver cómo va. Esta es la consistencia que estoy buscando. No tiene que estar totalmente firme. Con picos muy suaves. Entonces saco mis claras montadas y las voy a integrar a la emulsión de huevo, azúcar y chocolate que había preparado antes. Tengo entonces por aquí la primera preparación, las claras que acabamos de montar y la harina que me falta por integrar. Voy a comenzar agarrando un poco de las claras y lo voy con movimientos envolventes a integrar a la primera preparación. A este punto mi horno se debe estar precalentando a 170 grados. Voy a ir agregando poco a poco hasta incorporarlo totalmente. Una vez bien integrados los dos compuestos voy a agregar entonces la harina que es el último ingrediente que me falta. Siempre tamizándola con mucho cuidado. Integramos siempre de manera envolvente para que todo el aire que hemos venido trabajando pues no lo perdamos. y una vez cuando vemos que ya no hay más restos de harinas por aquí tengo ya la factura lista llevo a 20 centímetros aproximadamente entonces ya tenemos toda nuestra mezcla que adentro y va a ir al horno a 170 grados por 35 minutos. ajustamos un poco en horno a 170 grados por 35 minutos. Pasado el tiempo de cocción en horno la torta está lista la voy a dejar enfriar totalmente para poderla decorar. Una vez ya fría la torta la he posicionado en un plato de presentación y voy a necesitar para el relleno mermelada de albicoca aproximadamente unos 150 gramos así que voy a agarrar la torta y la voy a picar a mitad la voy a cortar en dos así con mucho cuidado y con un cuchillo de sierra trato de posicionarlo más o menos a la mitad y voy dándole vuelta para poder hacer de la torta dos discos tenemos un disco y el segundo disco esta torta en su receta original no va embebida con ningún tipo de almíbar ya que vamos a usar la mermelada de albicoca entonces por aquí la tengo metemos mermelada abundante para el relleno esta es una torta muy sencilla pero muy gustosa de un sabor muy muy rico es original de Austria y fue elaborada por Franz Sager que era un pastelero un aprendiz pastelero para la época para el 1820 cuando fue inventada esta torta aproximadamente y desde ahí ha tenido un auge y se ha convertido en una torta pues característica de este país una vez que he descubierto pues todo el diámetro de la torta la traigo y la tapo de nuevo con mucho cuidado y voy a pasarle una capa fina como para sellarla un poco siempre con la misma mermelada por la parte de arriba y me extiendo hacia los lados me puedo ayudar con una espátula para trabajar mejor y voy extendiendo toda la mermelada alrededor de la torta no debe ser bañada en exceso con la mermelada sino justo lo necesario para crear como una especie de capa protectora una vez que la hemos ya cubierto toda con la mermelada la vamos a llevar a refrigeración porque ahora vamos a hacer el último paso que es la preparación del ganache para bañar la torta entonces mientras lo preparamos vamos a llevar la torta a refrigerar para preparar la ganache tengo 200 gramos de chocolate amargo y tengo 100 mililitros de crema para batir o nata para montar crema chantilly entonces bastante bastante caliente esta nata la he llevado primero al fuego casi a ebullición y la voy a agregar aquí al chocolate y la voy a dejar lo voy a dejar aquí tranquilito unos segundos para que el calor de la nata me vaya derritiendo el chocolate para después poderlo unir todo voy a dar unos segunditos para que la nata el calor de la nata empiece a derretir el chocolate y ya después una cucharita empiezo a mover para que el chocolate empiece a derretirse pues en su totalidad trato de que esté todo bien sumergido en la nata y doy otros segundos para que se derrita mejor comienzo a revolver hasta unir totalmente la nata con el chocolate una vez bien integrada la nata con el chocolate pues nos debería quedar totalmente lisa la ganache sin ningún tipo de grumos porque el chocolate ha sido derretido en su totalidad entonces me traigo la torta que tenía refrigerando aquí y voy a aplicarle la ganache para hacerle la cobertura con mucho cuidado para no excedernos me ayudo siempre a dar la paleta de ser necesario y empiezo a extender con mucho cuidado en toda la torta y haciendo obviamente que el chocolate me baje por los bordes y empiezo a cubrir también los laterales de la torta es importante resaltar que las tortas o tartas clásicas los clásicos de la repostería muy poco o de la pastelería son tortas altas tienden a ser siempre tortas entre unos 3 y 5 centímetros de altura porque este bonde la novia cake se está dando recientemente desde la pastelería moderna prácticamente pero lo que es la pastelería clásica las tortas vienen presentadas siempre en versión baja entonces una vez que hemos cubierto toda la torta vemos si hay exceso de chocolate retiramos podemos dar unos golpecitos con todo el mesón y si vemos si hay algún exceso pues emparejamos y acomodamos muy bien una vez cubierta toda la torta va de nuevo en refrigeración al menos media hora para que el chocolate se solidifique un poco y poder hacerle la escrita final por aquí tengo ya la torta refrigerada y con la ganache que me había quedado me hice una manguita pastelera de carta con carta de horno para poder hacer el nombre porque lo típico de esta torta es que lleva su nombre en la parte de arriba Sager corto un poquito con la tijera y procedemos entonces a escribir el nombre de la torta que bien me roteo y escribimos entonces el nombre sale en la torta pero se puede apreciar la podemos dejar así o podemos hacer algunas decoraciones alrededor para darle un poquito más de estética estoy haciendo una especie de onditas aunque basta solamente con la fritura del nombre ahora sí así nos ha quedado entonces la torta clásica sake vamos a cortarla para ver qué tal vino ahora sí la torta ya está totalmente lista para poder ver qué tal vino por aquí tengo el platico vamos a cortar y por lo general esta torta va a ser vida con un poco de crema chantilly o nata para montar lo tengo un poquito por aquí y la pongo de manera bastante rústica y así nos quedaría entonces nuestra torta sake si te ha gustado la receta dale like te invito a que te suscribas y si Dios quiere nos vemos en una próxima receta bendiciones para todos y si te invito a que te suscribas